Los gatos, al igual que ocurre con las personas, tienen su propia personalidad. Esto marcará su forma de actuar y la manera en que se relacionan contigo. En este vídeo te he querido agrupar los cinco tipos de personalidades más comunes en los gatos. Así podrás saber a cuál pertenece tu gato. Pero antes de ver el primer tipo, ¿sabes qué influye en la personalidad de tu gato? Existen una serie de factores clave que influyen en la forma en que se comporta cualquier gato. Genética y ambiente. Al igual que sucede con los humanos, la genética y el ambiente en el que se crían son dos de los principales factores que dan forma al temperamento de un gato. Hay estudios que revelan que los gatitos de padres amistosos o audaces son más propensos a acercarse a las personas e investigar objetos nuevos. Periodo de socialización temprana. Además, el periodo de socialización temprana es crucial para que un gato adulto se sienta cómodo con los humanos. Este periodo comprende desde las dos semanas hasta las ocho semanas de vida. Y cuanto mayor sea la exposición a los humanos en esta etapa, mejor será la socialización cuando sean adultos. Exposición a diferentes situaciones. Otro factor importante que influye en la personalidad de un gato es la exposición a diferentes situaciones. Si los gatitos no tienen experiencias positivas y habituación a situaciones nuevas durante sus primeras semanas de vida, es probable que aprendan a evitar o a temer cosas que no les sean familiares cuando sean adultos. Predisposición de la raza. Y por último, aunque parezca que los gatos tienen personalidades individuales, sí que existe un vínculo genético entre las razas de gatos y ciertos comportamientos, como puede ser la agresión dirigida por humanos y los rasgos de timidez. Ahora que ya sabes qué factores han influido en la personalidad actual de tu gato, vamos a ver a qué grupo pertenece. En primer lugar, tenemos al gato humano. Estos gatos se comportan de manera muy amistosa y cercana a los humanos. Son conocidos por su disposición a compartir su vida con sus cuidadores, así como por su costumbre de golpear suavemente con la cabeza y amasar a sus dueños con regularidad. Estos gatos son muy sociables y les gusta estar cerca de las personas que les muestran afecto. Prefieren la atención social diaria y les gustan las casas concurridas y animadas. En segundo lugar, nos encontramos con el llamado gato cascarrabias. Es un gato que tiende a ser muy tímido e introvertido. Este felino prefiere la tranquilidad y la rutina y puede ser muy susceptible al estrés o a los cambios de su entorno. A menudo, el gato cascarrabias necesitará un tiempo prolongado de soledad y bastante tiempo para acostumbrarse a una persona nueva o a un entorno nuevo. Se trata de un gato menos tolerante con el manejo humano y no disfruta especialmente del contacto. Además, es muy controlador de todo su entorno y se frustra con facilidad. Requerirá de mucha paciencia y tranquilidad para acostumbrarle a las caricias. Es importante darle al gato cascarrabias su propio espacio seguro en el hogar, donde puedas sentirse cómodo y relajado. Pero no te alarmes, estos gatos pueden ser animales muy afectuosos y amorosos una vez que han aprendido a confiar en sus dueños. Y ahora, antes de ver el siguiente punto, quiero que sepas que si entras en zonagatos.com barra regalo, te podrás descargar gratis una guía para aprender a educar a tu gato. Te dejaré el enlace en la descripción. El gato curioso es el tercer tipo de gato y se trata de un animal muy activo y juguetón que disfruta explorando y descubriendo cosas nuevas en su entorno. Tiene una gran curiosidad innata y se siente atraído por cualquier cosa que sea nueva o diferente. Estos felinos valorarán positivamente un ambiente enriquecido que les permita satisfacer su curiosidad y sus ganas de explorar. Siempre están buscando algo nuevo que investigar, por lo que prefieren una casa con muchos rincones interesantes para explorar y descubrir. Si tu gato pertenece a este grupo, es importante mantenerle estimulado mentalmente para que no se aburra ni se sienta frustrado. Para esto, puedes proporcionarle juguetes interactivos como los rompecabezas que esconden comida en su interior. El gato cazador es aquel gato que muestra comportamientos naturales de caza y depredación. Con esto me refiero a que tiene un fuerte instinto constante de cazar, capturar y manipular presas. También es muy común que estos gatos tengan un comportamiento de juego dirigido a objetos inanimados, como pueden ser juguetes de plumas o ratones de juguete. La parte menos agradable de este tipo de gato es que a menudo te podrá traer regalos, como ratones, pájaros o insectos. Para ti será sorprendente y un poco desagradable, pero él lo hace con la mejor intención posible. El entorno más adecuado para un gato cazador es el aire libre, con muchas oportunidades de exploración. Pero como esto muchas veces no es posible, te recomiendo que le construyas un catio para gatos. Y si no tienes jardín, considera la posibilidad de salir a dar un paseo. Si le mantienes en un ambiente de interior sin posibilidad de expresar su comportamiento depredador natural, el gato cazador puede aburrirse y sentirse insatisfecho. Es fundamental que hagas sesiones diarias de juego y que muevas los juguetes imitando el movimiento de un animal. Así podrás sacar todo su gen cazador. Por último, tenemos al llamado gato de gatos. Este tipo de gato disfruta enormemente con la compañía de otros gatos en su hogar. Normalmente son gatos que han socializado correctamente con otros gatos durante su periodo sensible. Dentro del hogar, el gato de gatos se acomodará, jugará y se frotará con sus hermanos felinos, lo que creará un ambiente multifelino muy armonioso. Este tipo de gato es adecuado para personas que trabajan. Se pueden quedar solos durante largas horas, ya que no necesitan tanta atención humana como otros gatos. Al tener la compañía de otros felinos, llevan mucho mejor los ratos de soledad. Con esto ya tenemos los 5 tipos de gatos según su personalidad. ¿Sabrías decirme ahora a cuál pertenece el tuyo? Y ahora lo que quiero que hagas es que sigas aprendiendo sobre tu felino. Por ello, te recomiendo que veas este vídeo que aparece en pantalla. En él te cuento cuáles son los errores que debes evitar con un gato de interior. Es importante que los conozcas bien para no caer en ellos. Toca en la imagen para acceder al vídeo y enterarte de todo.